Maribel, tengo que pasar, se me está cortando, se me está acabando el tiempo y tengo que pasar del mercado de alimentos y de la canasta básica al mercado electoral, que es otro de los temas hoy en el radar, por así decirlo. Y es que su decisión de correr por la libre postulación ha llamado muchísimo la atención, no solamente por la decisión del FAT de que la vía de la libre postulación es la vía que más viabilidad tiene para ustedes, sino también porque hay algunos que han señalado que usted utilizaría o habría utilizado la plataforma del diálogo para promoverse políticamente. ¿Qué les contestaría a usted? Dos respuestas directas. Lo primero, ese mercado electoral es un mercado no solo imperfecto, sino clientelista. Y eso lo hemos venido denunciando desde el primer momento en que establecimos nuestra participación en la escena político-electoral. Lo segundo, el FAT no ha dicho que la vía correcta es la libre postulación. Lo que hemos planteado es que nos hemos encontrado en un proceso que impide que otras organizaciones con una visión distinta logren inscribirse. El tribunal electoral, y tengo que decirlo públicamente, ha sido ineficaz a través de los nuevos métodos que tiene de inscripción para poder que la ciudadanía que está anuente a participar por estos otros partidos, por este partido, porque es el único que es el Frente Amplio por la Democracia, pueda inscribirse. Y por eso se consideró esta libre postulación y lo hicimos no solo con el consenso de nuestra participación. Diversas organizaciones, diversos compañeros de otros niveles profesionales, y tengo que reconocer, y lo he dicho, las organizaciones de mujeres venían hace rato solicitándonos que diéramos esa incursión. Pero la coyuntura nos obligó. Maribel Gordón no aparece en el 2022. Maribel Gordón está desde, organizadamente, desde 1980. Y yo he acompañado diversos procesos. Por ejemplo, nosotros hemos estado en la lucha de la seguridad social. Nosotros hemos estado en la elaboración de políticas públicas contra la violencia hacia las mujeres. Nosotros hemos participado en el tema tributario con propuestas, junto con otros compañeros. Nosotros hemos participado en el tema de la ampliación del canal, con propuestas también. Yo he sido partícipe del movimiento estudiantil y uno de mis grandes logros, con mi organización en la cual participé, fui miembro, fue crear la primera biblioteca de la Universidad de Panamá establecida por el movimiento estudiantil. Eso lo hicimos en la Facultad de Economía a través de una organización que se llama Frente Estudiantil Revolucionario. Entonces, mi haber no ha sido de la coyuntura. Yo sí tengo una obligación con la población panameña. Y esa obligación me ha llevado a ser reconocida en mi carácter técnico. Y he acompañado comisión de salario mínimo, soy miembro a la parte técnica. He hecho propuestas a nivel de lo que debería ser un Plan Nacional de Desarrollo. Y así, yo no aparezco hoy. Tengo que cerrar, profesora, pero pregunto allí en esa dirección. A pesar de que ya se sabe, ya anunció oficialmente su candidatura, ¿va a seguir usted en la mesa del diálogo? Mi participación en la mesa del diálogo es como técnica. ¿No hay un conflicto siendo usted candidata, bueno, precandidata, aspirante a tener las firmas? Bueno, uno, soy precandidata que aún no ha sido ratificada. Dos, yo tengo un compromiso, un compromiso moral con el pueblo panameño. Yo sé que los sectores empresariales, después de que me dieron, ¿qué? Diez minutos, diez segundos, doce segundos en la televisión, me quieren invalidar. Mi trayectoria sigue siendo a favor de desarrollo nacional y social. Y allí estará Maribel Gordón. Gracias. Gracias.